Yo quiero responder, la PGR ha estado en su trabajo, ha estado informando, es un proceso que hay que vigilar, cuidar, llevar. La PGR es una institución, una institución en donde más allá de los que estén al frente, hay hombres y mujeres que vienen haciendo este trabajo durante muchos años. Entonces hay que tener fe en la institución, hay que tener fe en el trabajo que van a realizar y esperar a que el proceso siga. Derivado de ello, entonces el juez ha dicho que este tema y otros puedan resolver conforme a ley. Entonces, pues de parte de la institución se está haciendo todo el esfuerzo y ellos estarán informando oportunamente. ¿El PAN está diciendo que a propósito se le va a dejar ir? ¿Hay un cuestionamiento sobre la actuación de los fiscales que se desconocían aparentemente? No, la ley no es un asunto de fe, es un asunto de norma que hay que prepararse para poder dar seguimiento a este tema tan importante para la sociedad mexicana, para el gobierno. Entonces, ¿la PGR habrá de tomar todas las acciones y entregar cuentas a los propósitos del Estado? No debe haber impunidad en ningún caso, en ningún caso. No está cayendo el caso, ¿no? Absolutamente. Yo creo que hay que dejarlo, va iniciando, va iniciando. Gracias, gracias. Muchas gracias. A ver, Mario.